Estaba entretenido abajo todo, las cosas y aprendimos el ahorro de energía que uno puede tener en la casa. Yo las encuentro muy eficientes porque la gente no está muy interiorizada en estos temas y les sirve para aprender de manera más didáctica. Nos mostraban en una bicicleta, por ejemplo, con un ejercicio que uno tenía que hacer más fuerza y la ampolleta normal se demora más en prender. La ampolleta LED se demora menos, entonces esa gasta menos energía y ayuda más en la casa, aunque es un poquito más cara, pero gasta súper poco de energía. Aprendí que la energía se tiene que ahorrar y no dejar la llave abierta de agua para no gastar tanto uso de agua. Nos enseñaron a cuidar el planeta y a ahorrar energía. Supimos cuáles son las energías renovables y no renovables. Las renovables se pueden renovar y las no renovables no, lo cual si uno gasta mucho se acaba. Plantar más plantas y usar perniles solares. Bueno, es importante, uno, porque si uno ahorra más energía, ahorra más dinero y en otro punto también ahorra, ayudamos al medio ambiente. Hoy aprendí muchas cosas como apagar el computador cuando usted, como usted va a salir. Desenchufando los objetos cuando no los ocupamos. Para que no se corte la luz y no se contamine el planeta. Bueno, claro, uno tiene que cuidar la electricidad, enseñar a los niños de chico a que lo hagan. Cuidar el planeta y ahorrar la luz y el agua. Cuando estamos muy lejos, cuando no nos vamos a estar como ningún minuto en la casa, apagamos todas las luces. Tratamos como de inculcarle siempre, de hecho ahora nos estamos comprando una casa y vinimos específicamente porque queremos ponerle paneles solares a la casa nueva. Es importante cuidar nuestro planeta. Cuando hay que salir de la casa, hay que tener la luz apagada. Si la dejas prendida, se te gasta luz de más, entonces se te puede acabar la energía. Tú no tienes que bañarte más de cinco minutos o dejar la llave prendida. También que no tienes que dejar el refri más abierto. Dos cosas, porque eso gasta luz y también porque daña la capa de ozono.